Te tiene mal esa rutina Yo quiero ser el hombre que te cambie la vida Tú estás buscando la salida Motivate, ponte bonita Que nos vamos a la huida Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Tú me dices si te busco O si nos escapamos Tenemos una noche loca, la, 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 la Y rico la pasamos Oye, yo iré buscándote Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Me esperaré Prepárate Que yo quiero hacerte mía Dime qué vas a hacer Tú me dices si yo paso y te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir en tu antojo Yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo Pero tú con él ni me mojo A ella le gusta escaparse conmigo Llevarse un abrigo y un burdito Yo no lo investigo ni tampoco Le voy a poner